Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a ir Iluminando mis noches vacías Desde que te conocí, todo en mi vida cambió Supe al mirarte que al fin se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamorados Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi mal Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás la vida nos aleje de la realidad